Música Mediante diligencia de registro y allanamiento a una vivienda situada en el asentamiento humano Villa María ubicada hacia un costado de la vía que conduce al corregimiento del centro fue descubierta por un informado de la policía del Magdalena Medio una caleta con 20 paquetes de marihuana Este resultado se dio en la lucha frontal contra el narcotráfico en Barranca Bermeja En diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el asentamiento humano de Villa María hallamos una caleta con 20 paquetes de aproximadamente 25 kilogramos de marihuana de manera conjunta con nuestra fuerza pública, nuestro ejército nacional, nuestra Armada Nacional seguimos golpeando los grupos criminales dedicados al tráfico local de super pacientes La inseguridad sigue rondando la ciudad, esta vez sobre la calle 60 con carrera 31 y 32 en el barrio Miradores del Cacique La comunidad denunció mediante estas fotografías el hurto de todas las lámparas de alumbrado público decorativas La insistencia por recuperar la tranquilidad hizo evidente la situación que hoy pone en riesgo por la falta de iluminación al transitar, en especial de los estudiantes ya que dos instituciones como el Colegio Diego Hernández de Gallegos y la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentran ubicadas en este sector Hola, miraís 2RA ¿V vrai oneself lo ha ладно? No por completo de la' liebe No por completo de la inaugurado en este 추ato ¿Qué verdad no se vincula? No. Gracias por ver el video